Y yo creo que ese momento marcó todo para que yo alucinara y soñara con vivir en este país. Hoy hemos madrugado para venir a visitar un parque que tiene ahora mismo plena floración de sakuras. Y que además tiene temática Miffy. No sé si la conocen, pero bueno, les voy a dejar por aquí la referencia del dibujito que les estoy mencionando. Y a mi bebé le encanta. ¡Buenos días! ¡Feliz día desde My Lovely Tokyo! Lleno de sakuras. ¡Miren qué bello! Ya encontramos el sitio ideal para hacer Hanami. Como hemos venido primero ahora y esa es una de las ventajas de tener un bebé madrugador, pues podemos escoger el sitio. No hay nadie y en este lugar tan bonito, con la compañía de los sakuras, vamos a desayunar el día de hoy. Gracias, tío. Mueran de amor con mi termo de sakura que me regaló Daniel el año pasado. Vean qué hermoso. Sí, estoy obsesionada. No lo voy a negar. Y lo amo. Me encanta. Mi comidita es unas tortillitas con huevito y en forma de como sanguichitos. Es como un sándwich de tortilla. Miren qué bueno se ve. Al acto de estar sentado en un sitio apreciando la belleza de la flor de sakura se le llama Hanami y es una de mis actividades favoritas para hacer aquí en Japón. Miren qué bueno se ve. ¿Es la primera vez? Sí. ¡Wow! ¿Cómo hace el cerquito? Bueno, y así termina nuestra escapada de la mañana. Porque ha mojado, así que lo cambiaremos y probablemente ya volvamos a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta en casa, mi gente maravillosa. Y nosotros, bueno, fue una escapada cortita solamente para desayunar en el parque aprovechando un poquito que los árboles están en pleno esplendor en este momento. También lo hicimos así para poder estar los tres juntos ya que durante el día Daniel obviamente está en su trabajo así que no podemos hacer este tipo de actividades hasta el fin de semana. El problema y lo bonito de los sakuras también es que no duran mucho tiempo sino más o menos unas dos semanas. Así que este es el momento para disfrutar de ellos y si no se hace ahora, la próxima semana probablemente ya no habrá. Así que la idea para nosotros es este fin de semana escaparnos a buscar Sakura. Seguramente iremos al parque Shinjuku que ya ustedes lo han visto también en otoño. Pero es que en primavera es precioso. Es muy bonito, es muy amplio, es muy cómodo estar ahí con un bebé. Así que seguramente iremos por ahí. Mugicha. Creo que nunca les he contado la historia de cómo me enamoré de Japón. Pero creo que este es el momento perfecto para hacerlo porque justamente ocurrió en una época parecida a esta. Seguramente si me siguen desde hace rato pudieron acompañarme durante mi primera vez visitando Japón que fue en el año 2017 en primavera. Y si son nuevos entonces les voy a dejar por aquí enlazados esos videos porque ahí tienen el retrato de mi locura por Japón. Me encantó poder documentar este viaje porque definitivamente lo veo desde ahora y veo a una oxi que se enamoró total y rotundamente de este país. Y yo creo que ese momento marcó todo para que yo alucinara y soñara con vivir en este país. Pero es que no es para menos. Cuando llegamos aquí estaba empezando a florecer el Sakura. Hicimos un recorrido en el que básicamente los árboles de Sakura iban floreciendo por ahí por donde nosotros íbamos pasando. Así que nos encontramos un montón de comida color rosado, súper delicioso. Esa lluvia de pétalos rosa y blanco que hacen que el paisaje se ponga hermoso. De una manera que yo creo que ningún video logra hacerle justicia. Y el ambiente es tan ameno, es tan feliz, la gente está tan contenta porque bueno, obviamente estamos terminando el invierno. Llega una temporada más cálida, más rica y encima con tanta belleza. Es alucinante, se los prometo. Creo que ese fue el momento que marcó el punto en el que yo dije quiero disfrutar de esto más veces. Creo que no le dije a Daniel en ese momento que quería vivir en Japón, pero yo pensaba si puedo volver a venir en esta misma época del año. Las veces que me sea posible volveré porque mi corazón se llenó de magia. Se los prometo, es que mi corazón, yo les digo esto y seguramente ustedes me escuchen y dirán qué loca de qué está hablando. Pero es prácticamente describir un enamoramiento, se los prometo. Es así tal cual, cuando ustedes se enamoran de alguien por primera vez, o sea cuando ustedes se enamoran, uno deja de ver absolutamente todos los defectos y solo se centra en la parte más bonita. Y ya automáticamente no puedes pensar en otra cosa. Se te quita el hambre, te emocionas, te tienes una energía como eléctrica. Pues eso exactamente fue lo que me pasó a mí cuando llegué a Japón. Pienso que si a lo mejor hubiese venido en otra época del año, la magia no hubiese sido igual. Bueno, si hubiese venido en otoño, a lo mejor sí. Si yo llego a venir en verano a Japón, seguramente me habría gustado la experiencia, pero no me hubiese planteado volver más veces o todos los años o incluso vivir aquí porque en verano, Dios mío, o sea, no. Hace un calor y una humedad insoportable. Así que venir en primavera fue el momento perfecto, fue el momento adecuado. Y esa es básicamente la historia de cómo me enamoré de este país hasta el punto de querer vivir aquí. Algo que me encanta de Japón y creo que no he comentado por aquí es el hecho de que aquí en Japón se celebran todas las estaciones, invierno, otoño, primavera y por supuesto verano, aún con el calor asqueroso que hace. En verano es la época donde más festivales hay y son súper lindos y son súper entretenidos y la comida de los festivales es deliciosa. Y es como, ¿cómo se lo explico? Es como si pudiésemos tener toda la magia de la Navidad distribuida a lo largo del año, más o menos así. Yo sé que muchos me van a decir, ¿eso es marketing? Sí, lo sé, yo estudié marketing. Y desde mi punto de vista a nivel profesional también me impacta porque siento que hacen la mejor mercadotecnia que yo he visto jamás. Cada estación hay productos de temporada que no vas a volver a ver nunca más. Y eso es simplemente algo que en tu interior te hace removerte porque tú sabes que eso que estás viendo, que eso que puedes comer ahora, no lo vas a tener después. Pues tendrás que esperar un año para volver a hacerlo. Y eso sí, sacan el mismo tipo de producto, ¿me explico? Pero más allá de que esto pueda parecer solamente una estrategia de ventas, pienso yo que tiene su lado positivo como todo absolutamente porque vender no es malo. O sea, para vender tú tienes que comer. Alguien está comiendo gracias a esas ventas, ¿me explico? Pero como les digo, creo que la parte positiva de todo eso es que gracias a ese marketing tú te das cuenta y puedes como disfrutar un poco más de esa época. Estoy convencida que si cuando yo llegué no hubiese habido tanta mercadotecnia alrededor de los sakuras probablemente los habría visto, habría disfrutado, pero no me habrían marcado igual, ¿saben? Porque es como les digo, como la Navidad. Si la Navidad solo estuviera en tu casa o si solo estuviera en un punto, no sé, como que no termina de emocionarte del todo, pero la magia de la Navidad es que todos están sincronizados con la mercadotecnia, con las lucecitas de colores, con la alegría de ese momento y eso es lo que lo hace mágico. Pues aquí en Japón esa situación se repite en cada estación del año. Así que yo me quedo con esa parte, con la parte en la que gracias a la mercadotecnia puedo ver más allá y puedo darme cuenta de que esta época del año es maravillosa no solo por las flores de sakura, sino por la belleza que surge después del invierno. Y bueno, creo que ya conté lo que quería contar sobre este tema. Cuéntenme ustedes ahora su opinión de que esto, no sé, se pudiera hacer en sus países o si les gustaría, no sé. Aunque yo sé que muchos países, como por ejemplo mi país Honduras, no tenemos cuatro estaciones, pero sí tenemos dos, una estación seca y una estación de lluvia. Y pienso que algo, algo se podría hacer para hacer que la gente se detenga a apreciar el paso del tiempo. Porque básicamente aquí en Japón lo que se hace es eso, ¿no? Hacerte consciente de que cada estación tiene su magia y que tienes que vivirla, disfrutarla al máximo posible. Incluso el verano, ese que a mí no me gusta nada aquí en Japón. En fin. Llegamos a nuestro parque favorito y vean que ya hemos llegado a la hora que abren el parque a las nueve de la mañana. Y ya está todo el mundo aquí dentro haciendo fotos del hanami, de las florecitas de cerezo. Y aunque en algunos árboles ya casi está, ya no hay florecitas, como este parque es tan grande y hay tanta variedad de árboles, siempre es posible apreciarlos, al menos en esta última semana. Así que vamos a ver si podemos encontrar un punto para volver a hacer fotitos con bebé, pero un poquito más grande que habíamos hecho el año pasado. Tal vez tenemos suerte y en esa zona todavía hay flores. Vamos a ver. La primera parada es para comprarme un ice cream de matcha para que me dé energía por el resto del día. Porque como hemos estado de excursiones, la verdad que estoy bastante cansada. Y para energizar, nada mejor que el matcha. Se consiguió mi gente. Vean qué espectáculo de sitio encontramos. Por eso dice el dicho, al que madruga, Dios le ayuda. Vean qué bonito. Casi que tenemos una casita aquí, abajo de este precioso Sakura. Supongo que más tarde se llenará, no lo sé. Pero de momento nosotros estamos felices y disfrutando de esta preciosidad. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quieres levantarme? ¿Quieres levantarme? Parece que el picnic va a tener que terminar porque está empezando a llover. Espero que sea algo pasajero porque no venimos preparados para lluvia. Ya que revisamos la aplicación y no parecía que iba a llover. Pero bueno, supongo que el clima es así. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! ¡Bien!